¡Oh, Dios, que acalcí a Dios! Liturgia de las Horas Laudes Memoria de San Buenaventura, Obispo y Doctor de la Iglesia Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio Antífona Escuchemos la voz del Señor, y entremos en su descanso. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor, y entremos en su descanso. In, Señor, yo sé que en la mañana pura de este mundo, tu diestra generosa hizo la luz antes que toda cosa, porque todo tuviera su figura. Yo sé que te refleja la segura línea inmortal del lirio y de la rosa, mejor que la embriagada y temerosa música de los vientos de la altura. Por eso te celebro yo en el frío, pensar exacto a la verdad sujeto, y en la ribera sin temblor del río. Por eso yo te adoro, mudo y quieto, y por eso, Señor, el dolor mío, para llegar hasta ti se hizo soneto. Amén. Salmo 91 Antífono Por la mañana, proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laudes, sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo, las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí, me das la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, y se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana, proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche, tu fidelidad. Cántico de Deuteronomio Antífona Den gloria a nuestro Dios Escuchen, cielos, y hablaré. Oye, tierra, los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba, como sereno sobre el césped, voy a proclamar el nombre del Señor. Den gloria a nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos, es un Dios fiel, sin maldad, es justo y recto. Hijos degenerados se portaron mal con Él, generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. ¿No es Él tu Padre y tu Creador, el que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos, considera las edades pretéritas, pregunta a tu Padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo, Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos, lo rodeó cuidando de Él, lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su unidada, revolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor sólo los condujo, no hubo dioses extraños con Él. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Den gloria a nuestro Dios. Salmo 8 Antífona Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Lectura breve. Romanos capítulo 12. Bendigan a los que los persiguen, no maldigan. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Tengan un mismo sentir entre ustedes, sin apetecer grandezas, atraídos más bien por lo humilde. Responsorio breve. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmó die para ti. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmó die para ti. Mi lengua recitará tu auxilio, cuando salmó die para ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmó die para ti. Cántico evangélico. Antífona. Guía nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guía nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz. Preces. Celebremos la sabiduría y la bondad de Cristo, que ha querido ser amado y servido en los hermanos, especialmente en los que sufren. Y supliquemosle insistentemente, diciendo, Señor, acrecienta nuestro amor. Al recordar esta mañana tu santa resurrección, te pedimos, Señor, que extiendas los beneficios de tu redención a todos los hombres. Señor, acrecienta nuestro amor. Que todo el día de hoy sepamos dar buen testimonio del nombre cristiano, y ofrezcamos nuestra jornada como un culto espiritual agradable al Padre. Señor, acrecienta nuestro amor. Enséñanos, Señor, a descubrir tu imagen en todos los hombres, y a saberte servir a ti en cada uno de ellos. Señor, acrecienta nuestro amor. Cristo, Señor nuestro, vid verdadera de la que nosotros somos sarmientos, haz que permanezcamos en ti y demos fruto abundante, para que con ellos sea glorificado nuestro Padre que está en el cielo. Señor, acrecienta nuestro amor. con la confianza que nos da nuestra fe, acudamos ahora al Padre, diciendo como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso, al celebrar hoy la festividad del Obispo San Buenaventura, te pedimos nos concedas saber aprovechar sus preclaras enseñanzas e imitar su ardiente amor hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.